CANTEMOS CONTRA PUNTIAU Santana mi estimado compañero, con mi verso a flor de labio y melodía de jilguero, cual canto de alcarabandre naceando el garcero, mi mente está fresquecita como Rocío Mañanero. Yo soy como el mes de mayo que reverdece el estero, como canto de chicharras después de un gran aguacero, vicio de toro cuadrote entrando para el potrero, que la brisa cuando pasa espantando al zancudero. Si hubiera que yo quería conseguirme un buen coplero, que no me pierda la rima cuando lo estreche el cuerdero, acuñe y eche pa'lante que yo tranquilo lo espero, pa' que llegue más rasguño que un tronco come genero. Ya se estrelló la tina, ya se está botando el agüero, con ese verso familia, al buroto a la vispero, aquí verán al catire enfrentado con el guerrero, voy a echarme un trago de miche para aclararme el perguero. El perro que late mono no sirve pa' chiquirero, yo para domar los potros no necesito de apero, los hincos con las espuelas, los chaparreos con el cuero, y al ratito lo verán andando pa' ti trote. Está cayendo la tarde, se asomaron los luceros, miren como a las fogatas le está saliendo el humero, así le salen las coplas a este cantante llanero, porque yo tengo más filo que cuchillo de matadero. Ya le monté las cubanas a mi gallo machetero, pa' ver si hago un zancocho de este pollito casero, esos files un boyuca y topocho rastrojero, unos cilantro del pato y unas arepas con suero. El que vive de mentira lo tildan como embustero, en un rodeo de ganao, quien manda es el cabristero, al burro le montan leña porque nunca pone pero, pa' ya pa' que lo consulte un brujo y un hechicero. Está pasando más trabajo que un trapito fogonero, que escoba de barra el patio y cifrina con veguero, al bueno lo cuida Dios al enfermo el curandero, compadre yo estoy cruzado por los tantos parranderos. Cuando el río está crecivo es malo para el bonguero, dice mamá la que será, es perdida cual que ser, ni que me lancen con flechas yo tengo escudo de acero, yo le conozco al samuro por lo negro y carroñero. El zorro mal amañoso se mete en los gallineros, si no conoce de rama no se meta a hierbatero, todo el cura va a la iglesia, el cochino va al caldero, váyase por donde vino, que así eres para maillero. Se terminó la porfía hermano Jorge Guerrero, vamos a darnos la mano, Venezuela es lo primero, rescatando algunos ritmos que del llano se perdieron, nos volveremos a ver por ahí en otro sendero. La Marallona y Santana lo respeto y considero, la cultura es lo más grande que existe en el mundo entero, el arpa con la bandola, el cuatro y el maraquero, que viva nuestro folclor y la unión entre complejos.